Hola, bienvenidos al vídeo del sorteo de mascotas, de las mascotas donadas por Facer Dillo Así que vamos a recordarlas primeramente El primer ganador se va a llevar 5 mascotas, Elis Axolot Dark, el segundo 4 y el tercero 1 y 200 millones de gemas Ahora vamos a ver la lista de participantes y vamos al sorteo Aquí está la lista de participantes desde el primero que fue Aepomeria hasta... bueno, voy bajando, voy bajando Ya sabéis que la lista va a estar completa en el primer mensaje de este vídeo y la voy a dejar anclada para que os veáis toda la lista de participantes, todos los que habéis participado Hasta el último que ha sido Bredner RV, número de premios 3, 1, 2 y 3, mucha suerte a todos Y sortear, en el primer puesto ha quedado Thomas Roger, en el segundo María Meliyanka y en el tercero Sari Ruiz Enhorabuena a los ganadores Y sabéis que tenéis 48 horas para reclamar el premio y dentro de nada pues una actualización a ver si nos meten cosas muy guapas, nuevos huevos y cosas de esas Aparte dentro de unos minutillos pues tendréis otro sorteo activo que va a durar todo el fin de semana como va siendo habitual Así que nada más, un saludo, que tengáis buen día y hasta luego ¡Adiós! Chau! 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 Chau.